¡Hey! ¡Muy buenas con todos! ¡Bienvenidos a este genial enfrentamiento al mejor de tres! Tendremos en el mapa de Ringing Bloom, ahora en pantalla, arriba a la derecha, cerca la una en punto, el jugador Terran de color azul, Sharp. Y abajo a la derecha, el jugador, Sir de color turquesa, LocoAction, jugador Sir buenísimo, que nos ha traído el equipo de StarCast. Así que muchísimas gracias por estos enfrentamientos, y vamos a ver qué tal desarrolla LocoAction el versus del día de hoy. Así que desde ya, no olviden dejar ese poderoso like que siempre nos ayuda muchísimo. Además, suscribirse si aún no lo han hecho. Pueden apoyarnos sumándose como miembros del canal, ya que de esta manera están apoyando de forma directa a poder seguir creando este genial contenido para todos ustedes. Y de última instancia, no olviden dejarnos un bonito comentario, que eso siempre nos motiva, eso siempre nos ayuda. Y además el algoritmo nos trata mucho, ¡qué mejor! Arrancamos entonces este primer enfrentamiento. Agradecer también al equipo de StarCast V, ya que gracias a él, bueno, gracias a todo el equipo de StarCast V, tenemos todo este genial contenido. Arrancamos en un mapa de Ringing Bloom al mejor de tres, set número uno. Y tenemos un mapa bastante potente, nos regala una base natural. La economía puede irse por las nubes. El señor Sharp tiene delante suyo a un loco Surf llamado Action. El otro día lo vimos enfrentarse a un Protoss al 200-200 de población y fue magnífico. Un Surf manipulando 200-200 de población máximo. Es de locos, aún así serás Terran o Protoss, enfrentarse contra un ser que manipule ese 200-200 puede ser algo muy catastrófico. Saludos Luis Fernández, Luis Fernando, saludos Daniel, saludos Ronaldo, Romel, amigo Vipo Simpson, muy buenas. No te veo por Twitch, nos dicen por acá. Parece que ha habido una caída en Twitch. Un segundo, vamos a subir el stream. Bueno, la transmisión principal es por YouTube. Sin embargo, tenemos transmisión por todas las plataformas. Lo estamos grabando hoy día, lunes 26, amigos. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Recuerden también que ya arrancó el día de hoy, lunes, la nueva, vamos a decir, la primera temporada del torneo más importante coreano. Lo que antiguamente se llamaba ASL, hoy en día se llama SSL. Hoy día, lunes 26 de agosto, arranca la primera temporada y esperemos que estén ahí acompañándonos. Hoy día, lunes, ya tuvimos geniales partidas. Esto lo estaremos transmitiendo 100% en español por la plataforma de ZOOP en el canal de StarCast TV en español. SCTV Espanol se llama el canal. Tenemos las primeras acciones por parte de ambos jugadores. Barricada para el señor Sharp. Distracción de gas inmediata. El amo supremo del jugador de Zerg alcanza a ver. Loco action. Están preguntando en qué trabajo, en community manager, en una empresa, encargo de las redes sociales de una empresa. No hay spoiler, dicen por acá. Recuerden que la transmisión del evento coreano es a partir de las 5 de la mañana, hora Perú. A 5 puntos de vida, está a punto de caer ese SCB. Por abajo, el obrero que andaba explorando la base de loco action. Tenemos nivel 2 de tecnología para el Enhambler Zerg. Estructura de Spira. Este loco Zerg el otro día, si no fue él, fue Queen tal vez, pero colocó la Spira aquí, si no me equivoco. O si no es que era el Queen Ness, pero una estructura de tecnología la colocó en estos Overmind Cuckoo. Y es algo no habitual, pero bueno. Vamos a ver si lo utiliza después loco action. Con tercer larvario en la base. El jugador Zerg. Por ahora a dos bases principales, pero con un tercer larvario dentro. Por parte de nuestro amigo Sharp, acudiendo al famoso 1-1-1, pero con la variante de tener un centro de mando Terra inmediato. En esta base natural, en esta base gratis, que te otorga Ringing Blue. Mira ahí como está acomodando a todas las tropas de Marines. Muy cerca al depósito de suministro. Pero tal vez lo que no sepa loco action es que Sharp le está jugando con este portal. Perdón, por este puerto estelar, unidades aéreas. Es lo que propone nuestro amigo Terran Sharp. Dando metralla por acá al Overmind Cuckoo. Abajo a la derecha el Enhambresur, sumando el caparazón al más uno para sus unidades aéreas. El Enhambresur se pondrá muy fuerte. Y Evolution, cuidado porque aquí tenemos quizás una característica muy buena para el Enhambresur. Y es que posiblemente tendremos este Crazy Zerg con ultradiscos. Tenemos mejora de daño al más uno inmediatamente para nuestro amigo Sharp. La Academia recién se va terminando con instrucción de torretas. Tenemos Biomech con Marines y Valkyrias. Se aproxima loco action. Vamos a ver qué alcanza, porque lo importante está aquí arriba. Ahí está la miel, ahí está lo sabroso. Minuto 6 del enfrentamiento. Y es muy raro que Sharp, un Terran de este nivel, no tenga Medics. Vamos a ver si Action se da cuenta. Finalmente ahí está, el puerto estelar por la parte superior. Está parpadeando. Se libera la primera Valkyria. Valkyria, sin embargo, no generó daño alguno. De esta manera, loco, Action tendrá que acudir a parejas de suicidas. Tendremos Scourge inmediatamente. Está saliendo con trabajadores. Ahí, míralo. Utilizando este sector de los Overmind Cuckoo. Para poder obtener estructuras defensivas con Creep Colonies. El cantinero en un bar. Sí, pero ese cantinero que se toma el trago, no el que lo prepara, por cierto. Minuto 7 ya. Segunda Valkyria para nuestro amigo Sharp. Una cantidad de infantería muy buena. La próxima loco, Action. No tenemos todavía esa mejora del Caparazón. Ya se acaba de tumbar dos torretes. Se va por la tercera, se suman las Valkyrias. Bon impacto, el primero Scourge. Bien, ahí el segundo. Abajo la primera Valkyria. Vamos a ver. No tiene unidades para la defensa. Nuestro amigo Sharp está dejando la intemperie. La base natural, perdiendo economía. Bastantes trabajadores. Cuidado, se suman más Valkyrias por la parte superior. Enfrentamiento aéreo. Míralo ahí a Sharp intentando reparar a la par de las Valkyrias. Pero los suicidas son más. Pueden más. La infantería terna se aproxima por la parte interior. El amo supremo. Cuidado ahí Sharp. Sharp al menos se lleva un amo supremo. Supply block o bloqueo de suministros para el jugador de Surge. Se terminará ese Caparazón al más uno algún día, amigos. Ahí está. Tres, dos, uno. Ahí está. Bueno, un segundo ahí. Dios mío, el timing que me manejo. Hey, saludos, amigo Mendoza Surge. Muy buenas. Tenemos nivel 3 de tecnología para el enjambre Surge. Colmena. Porque para eso más uno lo vuelve muy fuerte. Ah, loco action. Azotando a las unidades de trabajadores. Abajo a la izquierda, Sharp buscando algo que no hay. Algo que no existe, amigos. No hay tercera para loco action. Ahí está la infantería. Encontrará al obrero, efectivamente. Pero no hay larvario. Loco action. Jugando a dos bases ya con colmena. Debes tener un manejo muy exacto y preciso sobre la economía para jugar de esta manera. A solo dos bases, claro está. Escuchamos el sonido del scan. Inmediatamente sobre la base principal de loco action. Tenemos ese nivel 3 de tecnología. Y bueno, muy seguramente al ver la cámara de evolución. Ya Sharp podría esperar ultraliscos a futuro. Sin embargo, el jugador de Sharp tiene que ir a buscar una tercera. Necesita más extracción de gas. Y al parecer, irá a buscarlo al sector superior izquierdo de este primer mapa de Ringing Bloom. Gaba ahí la Valkyria. Oh, se metió de lleno. ¡Ay, loco action! Se acaba de mandar un cabezazo contra esa Valkyria. Generó mucho daño. Los Zerling con las unidades aéreas tienen que retroceder. Vamos a ver si buscará impactar a Valkyria con los Scourge. Aunque la infantería está muy cerca de la Valkyria. Por lo cual, impactar a la unidad aérea podría ser por ahora algo imposible. Castigando a los Amos Supremos. Bien ahí, buen trabajo por parte de Sharp. Loco action perdiendo un obrero más. Intentará ganar algo de tiempo. Transformando al obrero en extractor. Se suma una segunda Valkyria para las unidades aéreas Terrans. Ya tenemos dos Valkyrias y con esto, damas y caballeros, la fuerza aérea de Sharp se pone bastante potente. Abajo es extractor. Tenemos el ataque aéreo. Cuidado, ahí loco action. Se demoró en reaccionar. Pasa el área de los Minerales. Consigue bajar algún que otro trabajador. Las unidades de Marines bastante cerca. Sin embargo, sigue perdiendo algún que otro obrero, nuestro amigo Terrans. Al menos trata de movilizar a los trabajadores para estar lo más lejos posible del ataque de las fuerzas aéreas, Sir. Arriba a la izquierda. Dios mío, las Valkyrias terminaron por encontrar la nueva base de loco action. No lo están dejando jugar, pero para nada cómodo a nuestro amigo Sir. Y he de reconocer un buen trabajo por parte de Sharp. Llega recibiendo algún que otro maltrato en la base principal. Sin embargo, hay buen trabajo con las Valkyrias. Generando mucho daño a las unidades aéreas del jugador Sir. Por otro lado, el enjambre sigue atrincherado a un solo sector, a dos bases. Ya con sus ultraliscos, a punto de obtener esa mejora de caparazón adicional. El Kainus Splating. Tenemos un Vultor ahí, cuidado. Qué feo Vultor. Ahí la unidad Terran apenas nada más iba saliendo y ya terminó por ser destruida. Un mastodonte, Sir, que estaba ahí afuera. Al parecer otro obrero que es aniquilado. Y de esta manera la tercera de action sigue demorando. Ya vamos para el minuto 12 de la primera partida. Y que el loco Zerg quiera jugar de esta manera. A solo dos bases se hace algo demasiado incómodo. Los miro todavía se embusca ya de estos Vultores. Que van colocando minas alrededor del mapa para ir molestando el avance de este Ultraling. Combinación de ultraliscos con Zerling. Pasa a llamarse Ultraling. Las fuerzas de Ranz. Tenemos mejoras solo de daño al más uno. Abajo el Amo Supremo. Cuidado porque... Lo importante aquí para loco action será asegurar esta tercera base. Por lo que estoy enviando un par de Zerling para... Sacarse de encima este estorbo de un Marine. ¡Oh, Dios! Pensé que lo había eliminado con este obrero Zerg. Tomando dos bases al mismo tiempo. Se nota la urgencia por parte del enjambre Zerling de loco action. El necesitar, el buscar y el... Bueno... Obtener esa extracción de gas adicional. Mira acá arriba como los recursos se le van pero como agua. Esta combinación no es para... Nada, nada, nada. Barata. ¡Oh! ¡Uf! Tremenda vida, amigo. Y parece que se irá a comer otra. No, el Ultralisco lo canceló a tiempo. Ahí está. Muy a tiempo. Otra mina. Cuidado porque el loco action... Está comiendo demasiado daño. Encuentra finalmente ese par de buitres que iban dejando estas minas muy molestosas. Y recordemos que si bien en cierto generan daño... También es posible... Que estuviera obteniendo control del mapa. Estas minas le dan campo de visión. No es algo grande. No es un campo de visión enorme. Para mí, sin embargo, es campo de visión. Le damos a las unidades biológicas que se están movilizando por la izquierda. Aquí lo más importante. El movimiento de este buitre. Tal parece que irá a encontrar una nueva base de loco action. Ahí está el armario. A punto de clasionar. No, 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 no. Cuidado porque ese buitre se acaba de quedar a medio camino. Sharp movilizando a sus unidades. Muy divididas para mi gusto. Sin embargo... Creo que ya sabe dónde atacar. Cuidado. Ese ultralisco se está almorzando. Estos marines que no están activando el steampack por parte de Sharp. Tenemos invasión de ultraliscos por la parte superior. Se lanza con todo loco action. Los Scourge persiguiendo a las Valkyrias. Podría interceptar a la nave de Ciencia Terra. Sería muy buena opción. Digo yo, amigo. Está buscando. Consigue interceptar al menos una de las Valkyrias. Llega a la nave de Ciencia para poder infectar a los ultraliscos con este irradiar. Dios mío, va a estar irredando. Juegan contra el propio Terran. Tenemos ataque Rambai con Vulture Cortesía. Señor Sharp. Incomodando la base de abajo a la izquierda. Una base muy potente para loco action. Perdiendo inmediatamente estos buitres. Arriba a la derecha Ecuador Terran intentando tomar esta tercera base. Sin embargo, loco action está dominando. Cuidado porque le está quitando demasiadas tropas. Y el Terran ha optado por este cambio a unidades mecánicas. Muy agresivo. Dios, esa mina se acaba de llevar sus propios tres Vultures. Loco action. Consigue llevarse la partida, amigo. Tenemos la GG. Y el marcador va 1 a 0 para el jugador de Serge. Increíble. Pasamos al segundo enfrentamiento. Bien, ya estamos de regreso para este segundo versus. Presentamos abajo a la derecha a nuestro amigo Serge Loco Action. Y abajo a la izquierda al jugador Terran Sharp. Bienvenidos al mapa de Polipoid. Mapa de cuatro ubicaciones. El enfrentamiento anterior estuvo a punto de llevárselo a nuestro amigo Terran. Pero ese cambio a unidades mecánicas. Un cambio muy brusco, tal vez. Finalmente le salió caro. Por acá nos están comentando sobre el video diferido de la SSL. Me parece que ya está disponible. Creo que sí. De hecho, estaba el video restringido en la mañana. Ahora está disponible. No sé si lo han vuelto a restringir. La verdad lo dudo. Pero bueno, sí. Esas ya son cuestiones de nuestro amigo Cruiser. Nosotros no mandamos en la transmisión del canal de ZOOP. A ver cómo van los votos por YouTube. Tenemos 62% de los votos para el equipo Terran. Para Sharp. Que ahora estará jugando con un orden de construcción con cuartel o barraca. Bastante adelantado. Esto significa que el Terran irá a buscar lo más antes posible al jugador de Surf. Y tal vez eliminarlo bastante rápido. Tenemos un 38% de los votos a favor de Loco Action. Sin embargo, no olvidemos que el Surge en la partida anterior ganó finalmente. Yo pensé que ya la iba a perder, de hecho. Siempre detuve fe a Loco Action. Muchas gracias por las rositas, amigo Albert Ludwig. Muchas gracias por las rositas por acá en Tistos. Muchas gracias. Tenemos ahí el micro. El micromanejo con este trabajador Surge. Si se dan cuenta, no está dejando de moverse. Ahí está finalmente. Lo deja con 10 puntos de vida. Por otro lado, esto no detiene las acciones agresivas por parte del Terran Sharp. Y vienen ya 12 tropas de infantería a Terran. ¡Ay, qué buen obrero Surge! De cierta manera, bloqueó un poco la construcción de este bunker. Los demás trabajadores saben las intenciones del Terran. Así que tiene que defender de cualquier forma posible. Loco Action no tiene unidades de combate. Así que tiene que pelear netamente con los trabajadores. Muy buen focus de ataque. Terminó por matar a ese trabajador. Le cuesta dos obreros al Surge. Sin embargo, el Terran al no poder terminar de construir esta estructura. En principio, ha detenido la estrategia de Sharp. Buen trabajo por parte del Loco Action. Tal parece que el Terran no quiere arriesgar más. Y optará por construir su centro de mando Terran en la base natural. En principio, esto para no retrasar más allá. Vamos a ver. Podría cancelar el bunker. Con 400 ya minerales disponibles. El centro de mando Terran no se hace esperar en la base natural. Para nuestro amigo Sharp. Loco Action ahí dándole de comer a su Zerling. Eliminando la unidad de Urzadón. Es una de las pocas unidades de este mapa de Polipoy. Que son inofensivas. No atacan, solo molestan un poco el paso. Pero Loco Action es así. Este Zerling terminó por encontrar a la Infantería Terran por aquí. Por lo tanto, parece que el Zerling ya sabe dónde se encuentra el Terran. It's life. Estamos en vivo. Construcción de bunker por parte de Sharp. Ataque directamente sobre el armario. Tenemos una gran cantidad de unidades de Zerling. Las unidades de combate. En este caso, unidades de defensa para Loco Action. Cuidado. La formación Terran va mucho que mejor. Se termina la estructura del bunker. Sin embargo, a tanto tiempo que ha pasado este larvario ya. Como verán, ha crecido el creep en este suelo. Por lo tanto, la construcción del bunker no puede hacerse más adelante. Y a esta distancia parece que mantiene seguro. El larvario del jugador de Zerling. Loco Action parece que ya tiene mejora de velocidad. Nivel 2 de tecnología. Prenkander Zerling. Se lanza con todo cuidado. Doble bunker. Doble bunker. Esto es muy, muy duro. Loco Action se sale de la base. No pide permiso. Deja a la intemperie la base natural. Una base que podría ser fuertemente destruida. Yo creo que indiscutiblemente será destruida. Pero Loco Action le va a devolver el favor. Ahí muy bien. Matando a este Marine. Dios mío. El Zerling se acaba de meter de lleno a la base principal del jugador Terran. Y este que no tiene unidades de Marines. No tiene unidades de combate y o defensa para su base principal. Veremos una pelea injusta entre Zerling contra trabajadores Terrans. Pero hay que darle el agregado de que el obrero Terran tiene 60 puntos de vida. Así que estos Zerling, por más agresivos y muy buenos que sean. Matar trabajadores va a ser algo un poco difícil. El armario abajo a la derecha. La base natural de Loco Action. Se mantiene en pie todavía. Cuidado ahí. Sharp no está movilizando correctamente. Los trabajadores perdió dos de gratis. Rodeando finalmente la estructura de la barraca. Se terminará este Firebat. Retrocede. Qué buena ubicación y reacción por parte del señor Sharp. Tuvimos un combate por acá finalmente. Las unidades de Loco Action salían. Pero este doble Bunker se mantiene férreo. Se mantiene sólido. En la base natural del jugador de Zerling. Con un total de 4 Marines. Aquí hay un quinto de hecho. Para dos Bunkers. Ingresan las unidades de Zerling a la base principal de señor Sharp. Otra vez ahí generando daño. Y quitándole más trabajadores. Pregunta si no es el remasterizado. ¿Cómo no va a ser el remasterizado? ¿Quieren ver el StarCraft antiguo amigos? Ahí está. Ahí está su StarCraft antiguo. Dios mío más feo. Bueno feo me trae recuerdos de Vietnam. Pero ahí está el remasterizado. ¡Ojo! Acaba de caer finalmente el armario de la base natural para el jugador de Zerling. Loco Action. Se la devuelve a Sharp. Tuvo que quitar la base natural. Finalmente la estructura no la ha perdido. Sin embargo al existir Mutalisk. El Terran no tiene más opción que retroceder. Recordemos que la única estructura para poder entrenar unidades de combate en las unidades de infantería Terran es esta barraca. Y la va a perder damas y caballeros. Abajo la barraca para nuestro amigo Terran Sharp. No tiene manera de entrenar Marines hasta que se termine esta segunda barraca. Posicionando su centro de mando Terran encima del otro. Ahí está. Por acá tenemos Cubilde y Draniskos para nuestro amigo Zerling. Parece que retomará las acciones económicas en esa segunda base. Vuelven a enviarse las unidades de Zerling encima de esta doble estructura de Bunker. Las unidades de Miotalis. Dios mío. Ahí acaba de perder el primero. Se lanza con todo lo que tiene contra ese segundo Bunker. Vamos a ver que tan bien o mal sobrevive de esto loco Action. Queda con vida un solo Marine enviando al Miotalis con más puntos de vida adelante. Debería ser el caso y casi que lo suficiente como para poder eliminarlo. Pobre Marine. Tenemos tres estructuras de barraca. Pero la economía del Terran ha sido fuertemente dañada. Igual tiene 31 obreros. Sin embargo, este doble centro de mando Terran no le está dando propiedades adicionales en esa base natural. No le está dando economía adicional. ¿Estará trabajando este doble centro de mando Terran? Puede ser. Podría estar construyendo de dos en dos a los trabajadores. Sería algo muy potente. Loco Action. Movilizando sus unidades alrededor de la base principal de Sharp. Para ver qué es lo que tiene. Se aproximan las hidras. Con el aspecto de Lurker. La mejora que le permite evolucionar a estas hidras en un nivel avanzado. Lurkers. Seguridades muy potentes. Muy fuertes. Y quizás en este sentido podría darle el 2 a 0 a Loco Action. Sharp podrá ganar esta partida. Amigos, déjame en los comentarios qué opinas. Tenemos triple huevecillo del Lurker. Que llegará en breves. Recién tiene el primer Comsat Station, amigo. Amigos. Recién cuenta con el radar para el scan. Acá ya vio a los Lurkers. Cuidado porque Sharp. No puede salir de manera libre. O tan libre o tan cómoda por la rampa. De hecho, si intenta salir por la rampa. Los Lurkers. Empezarán a generar ese daño. Así en diagonal. Y lo van a partir a Sr. Sharp. Tenía que acudir a unidades mecánicas de avanzada. Un tanque de asedio aquí le vendría muy bien. Sin embargo, aquí no puede agregar el Machine Shop. Tendrá que elevar la fábrica a otro lado. Lo otro sería romper la torreta. Pero claro, el tanque luego se terminaría de construir aquí. Espero que la vaya... Va a elevar la fábrica. La llevará por acá arriba. Por acá a la derecha. Donde sea. Pero necesita tanques. Y esto no me esperaba, la verdad. Tenemos este segundo centro de mando Terran. Construyendo el radar ahí. En esa ubicación. Esto significa que va a pelearla a una sola base momentáneamente. El jugador Terran Sharp. Mientras que el Loco Action. Míralo ahí con un control muy exacto de la economía. Con un segundo extractor. A solo 19, 20 trabajadores posiblemente. Y yo me pregunto cómo piensa salir Sharp por tierra. El otro sería salir por aire, ¿no? Toda esa inversión económica en minerales, amigo. Mira tanta cantidad de torretas. Al menos Sharp se mantiene muy seguro por aire. Por tierra será la cuestión. Vemos ya las construcciones de los primeros tanques de asedio para señor Sharp. Poco Action. ¿Se quiere meter? No. Está acomodando básicamente estos Lurkers. Tiene nivel 3 de tecnología ya. Loco Action. A solo dos bases. Otra vez hará la jugada histórica. Cuenta ya con esta Defiler Mode. Inmediatamente la mejora del consumir para sus Defilers. Unidades infernales para el Terran. Es lo que se viene encima. Tenemos más y más unidades de refuerzo. Hidras, hidras, hidras. Tenemos dos Defilers en camino. Tenemos un Creep Colony. Por lo visto, Sharp no descarta quizás una salida por tierra, ¿no? Pero una salida por aire es lo más seguro. De esta manera, Loco Action ya está pensando en que el Terran va a hacer unidades y desembarcarlas en su base. Cuidado, acá tenemos quizás una jugada de distracción por parte de señor Sharp. Saliendo con este doble tanque de asedio. Dos Marines que optan por salir de cara a un futuro incierto allá afuera. Sin embargo, Action no contaba con tantos Lurkers como parecía. Va a perder la barraca. Va a perder la barraca. Va a perder la barraca. Amigo, adiós a la estructura. Llega un segundo de Fader. Tiene energía a consumir. Ya muy buen Darkshorn a tiempo. Salvando la vida de este Lurker. Sin embargo, ya el señor Sharp está afuera. Buscará ir al combate contra el jugador. Zerg. Tenemos Spira superior, amigo Loco Action. Este es el verdadero Loco Action que recordaba de antaño. Tenemos a solo dos bases. Cuidado por acá. The Fire se aproxima a las unidades biológicas de infantería. Bueno, Darkshorn. Por parte del señor Zerg. Loco Action. Esto literalmente es una locura. Tenemos la unidad de Drop. Empieza a desembarcar las unidades biológicas. La infantería Terran. Cuidado porque ha traído doble Firebat. Doble Murciélago de Fuego. Esto puede hacer mucho daño, papi. Prepárense porque esto va a haber una parrillada de obreros. Se va a concentrar a este Sunked Colony. Parrillada de obreros. Quien pilló piernita, papayán. ¡Ojo, ojo! De los 18 trabajadores, solo le quedan 9. Loco Action perdiendo demasiado. Minuto 14. El Shard podría hacerse con la partida. Y veríamos un poderoso empate. Porque no veo cómo el Zerg pueda salvar a esto, amigos. El daño económico es brutal. El Zerg, Link y los obreros intentan defender. Los Marines con un Steampack por acá. Un Firebat, un Murciélago de Fuego. Podría haber sido imprescindible. Shard se mantiene fuera de la base. Pero vamos, es que el daño económico ha sido muy, muy fuerte. Lo han dejado con solo 6 trabajadores. Y todavía se mantiene la infantería Terran por aquí haciendo daño. Se va a llevar este Defender, me lo dudo. Ahí el Lurker defendiendo muy bien. A no ser que se olvide de este Marine. Ahí está, elevando el Lurker. Muy bien. Observó por la mínima. A un puntito de vida ese Marine. Muy loco. Los Shirling buscando las unidades de soporte. Estos Medics. Unidades con armadura de infantería. Al más uno. Tenemos el sonido de Scann. Llegan los Guardianes. Los Cangrejos Aéreos, como quien diría. Pero para ello ya, señor Sharp está preparado. Tenemos Spectros. Y esto técnicamente es un hack. No hay unidades antiaéreas. A no ser de que los Scourge se lleven todo. Sin embargo, los Scourge son suicidas. Se van a lanzar de lleno. Cae ese primer Guardián. Va a caer el segundo. Lo busca ahí, señor Sharp. No sé por qué está llegando un obrero. Pero llega un obrero, Sharp. ¿Qué va a hacer? Están cayendo los Trabajadores. Buena posición para los Guardianes. Vamos a ver si nuestro amigo Sharp libera finalmente estos Spectros. Con mejora de camuflaje. De ser necesario. Lo activarán. Cae uno de los Guardianes. Me quedan solo dos. Se aproximan los Scourge. Camuflaje en toda la cara. Juegazo por parte de Sharp. Loco Action se está quedando sin posibilidades. Tenemos Darson por allá abajo. Cuidado. Impacta en el primero. Pero el segundo Spectro se queda con puntos de vida preciso. A 10. Le van a cancelar este segundo Guardián. Tenemos los Scourge. Loco Action lo manda. Pero finalmente sale fuera del rango de visión del amo supremo. Minuto 16 de la partida. Se entierra finalmente hasta el Lurker. Cuidado. Desactivando muy bien ahí ese par de minas. El Terran tampoco es que tenga muchos trabajadores. Se ha quedado con 24. Pero esto es por asomo una gran diferencia. Lo que tiene Loco Action. Juegazo con este Spectro. El Sword no puede encontrar al enemigo. Lanzó GG finalmente. Y tenemos empate en el marcador. Y nos vamos para una tercera partida. Bienvenidos a este tercer enfrentamiento. Arriba a la derecha el jugador Terran Sharp. Y abajo a la izquierda Loco Surf Action. Vamos a modificar el marcador 1 a 1. Tenemos ahora al Terran de color rojo. Y al Surf de color morado. Técnicamente son los colores tradicionales. Para ambas razas. La armada Terra en principio. Su color representativo era de color rojo. Así que está muy bien. Hablando desde el punto de vista de la historia. Y el enjambre del Sur casi siempre se caracterizaba por este color morado. Faltan los likes. No me digas Eduardo. Por favor apóyennos con esos likes. Sigan comentando. Y si pueden hacer spam ahí en el chat. Eso también nos ayudaría muchachos. Tenemos muralla Terran para nuestro amigo Sharp. Directamente en la base natural. Por parte de Loco Action. Acudiendo a un amo supremo. Lo cual le permite subir a más de 10 de población. 12 es el número preciso que busca. 12 de población. Para posteriormente acudir a ese segundo larvario. Jugar así. Una partida estándar. ¿Quién ganó? La partida anterior ganó el Terran. Sin embargo estamos en un enfrentamiento al mejor de 3. Para lo cual. Este enfrentamiento técnicamente lo ganará quien obtenga la segunda victoria. Ambos estén en empate. Por ello acudimos a este tercer enfrentamiento en el mapa de Eclipse. Y quien gana este enfrentamiento. Ganará absolutamente todo. Llega Sharp a la base de enjambre Zerg. Terminará por encontrar un larvario bastante avanzado. Esto ya de plano le da a entender al Terran. Que el Zerg no contará con unidades de combate. Ni mucho menos con unidades defensivas al principio. Y esto le permite claramente. En primera instancia construir un centro de mando Terran. Y esta segunda unidad de Marine. La cual no necesita inicialmente. A no ser de que seas muy loco y quieras molestar al Zerg. Pero sabemos que los coreanos optan por estrategias. Y prefieren estrategias más económicas. Ahí mira como ataca el obrero del jugador de Zerg constantemente. Y esto es muy difícil de hacer. No es simplemente enviar al obrero. Y matar o darle click. O darle la orden de atacar al obrero del enemigo. Tienes que estar movilizando. Concretamente click tras click al obrero. Persiguiendo al enemigo. Y esto es mi graso. Y bueno ya de plano sumale el hecho de que tienes que matar un obrero a Terran. Con 60 puntos de vida. Recordemos que a diferencia de los demás obreros. Del Zerg y del Protos. Que solo tienen 40 puntos en total. Así que esos 20 puntos de vida de diferencia. Es algo muy potente. Al menos hablando de estas primeras unidades de los trabajadores. Por el minimapa se observa que el enjambre de Zerg. Está abriendo un amadico de 4 Zerling. Para tener un control del mapa. Aquí abajo lo pueden ver en el minimapa. Mira el control que tiene Loco Action. Enviando por diferentes laterales. Y finalmente terminará por encontrar hasta SCB. No, está subiendo ahí. Sharp. Mira ahí como lo va a ocultar en la esquina. Acá arriba está el obrero del Terran. Se está ocultando. Se ha hecho bolita ahí en la esquina extrema. Loco Action. Sumando más unidades de combate en Zerlings. Tenemos a la espira en camino. ¿Ya no se juegan a Lost Temple? No. Hoy en día ya no se juegan a Lost Temple. Aunque en la modalidad de StarCraft 1 contra StarCraft 2. He visto que están jugando a Lost Temple. Vamos a ver si conseguimos partidas así. Loco Action intentando ingresar a la base del jugador Terran. Pero este que cuenta con unidades de rango. Aunque están a punto de morir. Amigo de Enhambresur. Se mete de lleno a la base de Terran. Muy bien ahí colocando a los trabajadores adelante. Como si fuera un escudo de carne. Un escudo de trabajadores. Unos SCB. En un loco frenético ataque por parte de nuestro amigo Action. Ahí tiene que intentar parar bien. Hay más unidades de Zerlings por parte de Enhambresur. Local Action. Atacas o intentas ingresar. Está intentando ingresar. Pero míralo a la par. Está reparando sus SCB. Los obreros Terran. Las únicas unidades que se pueden reparar. Y a la vez regenerar. Los puntos de vida. Con unidades de soporte de Medics. Tenemos la estructura para las unidades aéreas del Enhambresur. Y a su mano las primeras Mutalist. Esta presión con Zerling cortesía de loco Action. No ha retrasado de cierta forma. La eclosión para sus Mutalist. Nótese que estamos en el ambiente 530. Las unidades aéreas llegarán a tiempo. Pese a la cantidad de Zerling que ha invertido en esto. De parte del jugador Zerg. Ingresa el obrero Terran. Lo ha mantenido muy seguro Sharf. Así que contaba muy bien con poder ingresar a la base del Enhambresur. Y ver con qué estaba jugando. Ya se empiezan a preparar las estructuras defensivas antiaéreas insignia. Las torretas de misiles. Salvo que en la base principal no hay torretas amigo. Así que mucho cuidado. Loco Action generará daño en la primera base que tiene a la mano. La cual es base natural para las fuerzas Terran. A ver si pasa a la base principal donde no hay torretas. Y ahí podría generar más daño. Le queda un total de 4 Marnins. Dos torretas. A este S-Civil le van a dar muy duro. Terminó por no regresar a su casa. Vamos a ver el micro por parte de estos Mutalys. Micraso. Recordemos que el jugador de Zerg necesita 7 Mutalys. Para barrer de un solo ataque a los obreros Terrans. Cuando con solo 5 necesitará dos pasadas. Ahí está la primera. Ahí está la segunda. Y adiós a la obreros Terran. Y bueno. Dos ataques. Sí representa bastante en este sentido. Ya que son pocas Mutalys. Y a la par. Ya las torretas han generado mucho daño. Escuchamos el grito de las unidades aéreas. Zerg cae una de las 5. La entrada está libre. Podría incursionar con Zerg. No lo descarto sinceramente. Es un ser muy loco. Ya lo ha demostrado en la primera partida. Va a incursionar con los Zerg. Podría ser. En la base principal cuenta ya con una estructura defensiva de torreta. Señor Sharp ya sale con los Marines. Activando inmediatamente el Steampack. Tenemos esa mejora de Daniel más uno. Tenemos 2, 3, 4, 6, 7 Mutalys. El cual es el número preciso. Ahora ya con 8. Pero muy seguramente. Loco Action. Tenga que dejar. Esta unidad aérea está muy maltratada. Muy bajos puntos de vida. La Armada Terran ahí afuera. Tenemos una importante cantidad de infantería. Mira ese pelotón de unidades. 12 Marines. Y 4 Medics. Sonido de Scan abajo a la izquierda. Está observando al jugador Zerg. Está manteniendo vigilado al enjambre. Que no se le salga de control. Que no le prepare un cambio. Quizás un cambio agresivo. El enjambre Zerg puede jugar muy bien con Mutalys. Sin embargo. El cambio al Lurkers no es quizás una locura. De hecho sería algo muy viable. Pero vemos que Loco Action sigue con Mutalys. Cuidado. Uf. Ese Mutalys llegaba muy, muy, muy recientemente. Con todos los puntos de vida. Y lo acaban de dejar con solo 9. Esa mejora del daño más uno para la infantería Terran es muy potente. Se mete de lleno al espacio del enemigo. Loco Action ya con 4 bajas de Marines. ¡Ojo! ¿Tiene el daño más uno? Sí que tiene el daño más uno con razón. El Zerg cuando adquiere esta mejora. Puede partir de cara a 3 Marines de un solo ataque. Los Zerg en que se pasan de lleno. La base principal del jugador Terran. Sin embargo solo sobreviven 3 Zerg. Intentando destruir las torretas. Señor Sharp irá al contraataque. Ambos generando mucho daño. Cuidado. Loco Action. Loco Action. Loco Action. Vamos a ver el escenario abajo. A la izquierda. Tenemos más unidades de refuerzo de Mutalys. Dos Sankins Colony. Que parece que no van a llegar a tiempo. Las unidades de Marines están en toda la cara. ¿Dónde están los Medics? Se olvidó de los Medics atrás. Sharp. Tiene un par nada más acá cerca. Un par que no tiene muchos puntos de energía. Acá nada más tiempo. Loco Action. Cae la primera Sankin Colony. Podría caer la segunda. Tremendo juegazo. Con esos Medics. La defensa para el Enhambler. Suena parece que se mantiene en pie. Incluso salen los trabajadores a poder reforzar esta defensa. Los Medics ya son obliteradas. Sin embargo, parece que es suficiente. Podría ser con este Sankin Colony. Los Marines que retroceden. Vamos al escenario arriba. Ahora he hecho la base principal del jugador Terran. Totalmente desmantelado. Amigo, no cuenta con SCDs. No hay unidades de trabajadores en esta base. Y además, están arremetiendo por completo. Encima de la zona de las barracas. Es un gran desastre en la partida para el Sr. Sharp. Y sinceramente, no sé cómo se va a librar de esto. Loco Action utilizando los pocos obreros que tiene para poder transformarlos en edificios de defensa. En Sankin Colony. En colonias sumergidas. Lanza con todo, Sr. Sharp. Vamos a ver si se concentra a este Sankin a la derecha. Dos Marines. Dios mío, tienen un gran problema para poder pasar. Buen focus. Acaba de caer dos de tres edificios de defensa. Falta el tercero nada más. Se suman más unidades de refuerzo. Para esta defensa de Loco Action. Tiene que defender incluso hasta con trabajadores, amigos. No te sé la desesperación por parte de Action. Tiene más refuerzo del Sr. Sharp. A un solo edificio de defensa que ya no tiene punto de vida. Cancela todos los planes. Loco Action. Va a reducirse a una sola base. No olvidemos que en todo este momento, en todo este tiempo, Loco Action ha estado generando daño en la base principal del jugador Terran. Y lo ha dejado sin barracas. Por lo tanto, ya no hay refuerzos de Marines para Sr. Sharp. Una locura de partida. Damas y caballeros. La base natural del Enhambreser caerá. Felizmente para Loco Action. Cuenta con esa base a la izquierda. Una importante base para el Enhambreser. Para sobrevivir, al menos. Cuidado, Lamo Supremo. Podría caer. Dejarlo en bloqueo de suministros. Momentáneo, ¿no? Se queda un poco holgado en suministros. Un minuto once y medio. Ya caen esos últimos Marines. No hay refuerzos para Sr. Sharp. Estas unidades están corriendo por su vida. Los métodos lo van a terminar por encontrar. Y asedia aquello. Que una vez le traía problemas. Pero adiós a todo esto. Aquí solo quedan... ¡Malix! Sr. Sharp podría estar lanzando un GG Scan. Tenemos Terran Starpur. Está construyendo... El puerto estelar para unidades aéreas. Hay un buitre que sale. Pero vamos, que este no ataca a unidades aéreas. El Enhambreser con once mutales. Un buen control de la economía. Le permite tener ahora once mutales. Luego de todo el desastre. Las defensas y demás. Con once unidades aéreas. No es nada, nada difícil barrer las torretas de defensa Terrans. Adiós a la última. Y la base principal de Sharp está, pero en nada. Felizmente terminó de construir la estructura del puerto estelar. Sin embargo, no hay nada que lo pueda defender. Se aproxima un buitre. Cuidado. Pero los Zerling están a la mano. Están a la borde. Bien. Ahí la defensa del ojo. Action. De Enhambreser. Con muchas complicaciones. Parece que terminará por llevarse la partida. Soma más refuerzos aéreos. Cuidado. Esos miedos se concentraron bastante en poder llevarse la estructura del puerto estelar Terran. Construyendo torretas para salvaguardar la Bahía de Ingeniería. Recordemos que esta estructura es un requisito para construir torretas. Sharp sube a poder salvar lo que necesite. Sin embargo, cae con todo. Minuto 13. Enhambreser se sobrepone. En Sochi. Finalmente. Señor Sharp. Vaya locura de partida. Esto es mi graso. Y esto es estrategia. Victoria. Para Enhambreser. De señor Action. Este es el loco Sirr que recordaba de antaño. 2 a 1. Se lleva la partida. Victoria para Enhambreser. Y bueno, hasta aquí llega este genial video. No olvides dejarnos un comentario que estaremos leyendo por aquí. Además de regalarnos ese poderoso like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Puedes sumarte como miembro del canal. Ya que de esa forma nos ayudas muchísimo. Por acá en pantalla estará apareciendo un video recomendado. Y como siempre agradecer a los dragones de nivel diamante. Del canal principal. Ya que nos ayudas muchísimo con esa super membresía. Nos vemos para los siguientes enfrentamientos. My life for Starcraft.